La Asociación Intereo ha comprado una partida de bombillas de inducción electromagnética que ya han comenzado a instalarse y que supondrán un importante ahorro para las facturas de los ayuntamientos. Intereo quiere llevar a cabo un plan integral de ahorro energético que pasará por la contratación de auditorías energéticas en cada ayuntamiento. En la Asamblea Ordinaria, que se celebrará este jueves, se hablará del Plan de Eficiencia Energética que se pretende desarrollar en todo el territorio de la Reserva de la Biosfera, tanto en el sector público como privado. Este jueves la Asociación Intereo va a celebrar Asamblea Ordinaria en el municipio de Santa Eulalia de Oscos, jueves a las 12, y se trata de una asamblea en la que se van a tratar un distinto tipo de asuntos, aprobación de cuentas, un poco el análisis de todas las actuaciones que se están desarrollando y que se van a desarrollar, y entre ellas un Plan de Eficiencia Energética que queremos proponerle a la Asamblea para ver si entre todos podemos desarrollarlo. Sería un plan global para todo el territorio y no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Desde la asociación entendemos que, evidentemente, en el momento actual de falta de recursos y de problemas de competitividad en las empresas, tanto las administraciones públicas, como es el caso de los ayuntamientos, como todos los otros sectores, estamos pensando en ganadería, ya tenemos contactos en este sentido con el sector turístico, podemos hablar con el sector de comercio. Es decir, pensamos que es el momento de elaborar una especie de plan integral por la eficiencia energética en todo el territorio interior, en el que, lógicamente, además, tenemos que dar entrada, sobre todo desde el punto de vista de la financiación, a las dos comunidades autónomas y al IDAE. Hemos tenido contactos con la Fundación Asturiana de la Energía y con el propio IDAE, esperamos tenerlo en breves días con el INEGA. Lo que trataríamos, en definitiva, es de elaborar un gran plan que permita, por un lado, a las administraciones disminuir de una manera sensible el gasto energético que tienen, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos en estos momentos se mueven con unas dificultades de tesorería muy importantes, las facturas energéticas son una parte muy importante de los gastos generales de los ayuntamientos y, por lo tanto, es necesario que esa factura se reduzca lo más que se pueda. En este sentido, desde Interior ya hemos empezado a dar pasos. Sobre todo hemos empezado a dar un primer paso que yo creo que es fundamental, que es el de determinar qué tienen los ayuntamientos, cómo lo tienen, en qué situación se encuentran y cuáles son los ratios de mejora o los ratios de ahorro que pueden hacer. Para eso, lo que vamos a llevar a cabo son auditorías energéticas globales en los 14 ayuntamientos. No solo estamos hablando de alumbrado exterior, estamos hablando también de consumo en las dependencias municipales, de térmica, estamos hablando de calefacción, estamos hablando de bombeos, es decir, estamos hablando de todo aquello que tenga una incidencia en la factura energética de los ayuntamientos. Creemos que sin saber realmente qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos, no podemos hacer, digamos, inversiones claras e importantes de cara a establecer distintas tecnologías. Hay que tener en cuenta, además, que, por ejemplo, de esas auditorías tienen que salir medidas que no son solo modificación o cambios tecnológicos, sino que habrá que, por ejemplo, determinar medidas en contratación. Hay que tener en cuenta que hasta hace poco solo se podían hacer discriminación horaria en aquellos contratos de más de 10 kilovatios. Ahora, afortunadamente, se pueden hacer, por lo tanto, los ayuntamientos tendrán que hacer también cambios en su contratación para introducir elementos como la discriminación horaria o cómo revisar los términos de potencia que normalmente están sobredimensionados. De ahí que necesitemos saber cuáles son y en qué estado están todas las instalaciones de todos los ayuntamientos para poder determinar cuáles son las medidas de ahorro importantes que se puedan hacer. Y, a partir de ahí, también lo que podremos hacer será hacer cambios tecnológicos. ¿Por qué tecnología? Pues realmente no lo sé. Tendrá que ser un uso de todas las tecnologías que en este momento permiten una mayor eficiencia energética dependiendo del tipo de instalación y dependiendo de las circunstancias de cada instalación. En unos casos se podrán implementar bombillas de inducción electromagnética como es una partida que hemos facilitado a los ayuntamientos para que la vayan probando para ver si realmente se puede luego aplicar de una manera más general. Hay que tener en cuenta que hemos optado por una partida de estas bombillas porque era muy sencillo de cambiar. Es decir, no le suponía a los ayuntamientos ningún tipo de inversión en modificación tecnológica y, por lo tanto, no les costaba dinero. Y nos parecía importante probarlo porque, teóricamente, los ahorros son muy importantes y la durabilidad de las bombillas, pues, estamos hablando de como de 60.000 horas. Bueno, todas estas cosas, lógicamente, hay que probarlas. Hay que ver si es verdad porque el papel lo soporta todo. Y si es una tecnología que realmente funciona, pues, se podrá seguir implementando. Y si no gusta o no gusta, pues, se desechará y se mirarán otras tecnologías. Es decir, hoy día hay una serie de tecnologías que realmente hay que poner encima de la mesa y ver cuál es la mejor para cada sitio y para cada momento. Y eso es un poco lo que tendrá que salir también de estas auditorías, de estas auditorías, así como la posibilidad de que, para aquellos ayuntamientos que lo desean, la posibilidad de redactar un pliego de condiciones para externalización del servicio energético a través de empresas de servicios energéticos. Aprovecho para decir que, bueno, la Asamblea, pues, también recibirá la correspondiente información con respecto a las ayudas a particulares para la corrección de impactos ambientales, que está ya, digamos, en marcha la revisión y la aprobación de los distintos expedientes. Podemos decir que hemos tenido casi 200 solicitudes, 194 exactamente, con solicitudes por importe superior a un millón de euros. También conocerá la Asamblea, que ya está firmado el contrato de la segunda fase de la red de bandancha y, aparte, veremos, hablaremos de que ya está justificada la partida correspondiente a la subvención del año 2010, que ya tenemos la certificación de acuerdo por parte del Ministerio, que estamos también teniendo reuniones y conversaciones con otras asociaciones como Interreo para fijar posiciones comunes de cara a los próximos presupuestos. Y, bueno, todo lo que es la vida de la Asociación Interreo, que, en definitiva, para lo único que está es, evidentemente, para facilitar el desarrollo.